El deporte es importante en la vida de los jóvenes, pero más importante es el acompañamiento de los padres cuando sus hijos practican su deporte favorito. Jesse Noriega Bryan es un joven deportista que se dedica a la práctica del béisbol. Su posición favorita es la segunda base, lugar donde se destaca con entusiasmo, disciplina y seguridad gracias al acompañamiento de su madre. Así lo expresa este joven béisbolista. Estuvo a la béisbol y es importante que nuestra mamá nos acompañe todos los días a la práctica, porque es un apoyo y te hace sentir más seguro siempre cuando vienes todos los días. Lola Bryan es la madre del joven béisbolista, quien con mucha seguridad le contó a esta casa periodística de Teleisla Sport lo importante que es el acompañamiento a su hijo. Mi nombre es Lola Bryan, este es mi hijo Jesse Noriega Bryan. Él es jugador de béisbol, desde los nueve años está jugando y desde entonces lo he acompañado. Siempre he estado a su lado, he sacado tiempo para acompañarlo, apoyarlo en este deporte que a él le gusta. Si usted tiene un hijo, no importa qué deporte le guste, la natación, el béisbol, el básquetbol, el voleibol, cualquier actitud deportiva que ustedes ven que sus hijos tengan, apóyenlo, porque eso les ayuda a crecer como ser humano y como persona. ¡I love this man! ¡Qué lindo ver este equipo triunfador de madre e hijo integrados en el deporte, enviando un gran ejemplo a nuestra sociedad!